La vida, ahora a mí me encanta, he regresado a mi normal, porque yo no soy este tipo de vida y yo no estoy acostumbrado. Ex de Belinda habla de su relación con Inel Conde. Rompe el silencio, el conocido cirujano plástico, quien había sido señalado por ser la supuesta nueva pareja de la cantante con la que ella aparentemente le había puesto el cuerno a Giovanni Medina, es este quien por primera vez rompe el silencio confesando si es cierto o no que mantuvo una relación con la bombón. Fue falso, somos amigos y hace uno o dos años que nos conocemos, pero solo hablamos como amigos, solamente, nunca hemos ni ligado ni hablado sobre nada de romanza. Sobre la publicación de la conocida revista mexicana comentó. Estuvimos riendo sobre las noticias de todo, cómo inventan estas cosas. Al tiempo habló de las críticas que en los últimos meses ha recibido su amiga, pues muchos aseguran que ya hasta se había deformado el rostro. Ella no ha hecho nada, creo que hace mucho tiempo, conmigo no ha hecho nada, somos amigos. Ella también creo que ahora su cara parece muy tranquila, muy natural, pero todos ahora quieren remover los rellenos y tranquilizar con los rellenos como Kylie Jenner. Kylie Jenner también tuvo rellenos en los labios y removó todo. Recordemos que Benta Ley sí mantuvo un romance con una cantante mexicana, en este caso con Belinda, quien según distintos medios de espectáculos, fue ella quien habría divulgado la noticia de su supuesto romance con Linel, afirmaciones a las que al parecer el doctor no tenía muchas ganas de hablar de la cantante pop. No quiero hablar de Belinda, quiero olvidar todo de esa persona. Nos conocemos antes, hace un año que no estamos juntas y no hablamos ni nada. Enfatizó que ahora se encuentra muy feliz con su vida, ya que él no es una persona que pertenezca al medio del espectáculo. La vida ahora a mí me encanta, he regresado a mi normal, porque yo no soy una persona famosa y creo que es más fácil vivir una vida sencillo y los actores y cantantes a veces tienen un diferente tipo de vida y yo no estoy acostumbrado. Si bien es cierto, el cirujano se ha convertido en una persona pública debido a sus supuestos romances, ya que entre las especulaciones de una relación también estuvo Kate del Castillo. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.